Brasil, Sidney, el toque para Claudinet, es Ronaldo, es Ronaldo, le va a pegar Ronaldo, gol Gol de Brasil, Ronaldo y el grito del público, el descuento del jugador brasileño Allí agarró la pelota a un argentino y hay un incidente, es el gol de Ronaldo que definió muy bien Alcanzó a tapar 2-7 y la pelota se emitió igualmente en el arco y descuenta al equipo brasileño Ronaldo no pudo en el cruce de fuentes, le pegó Ronaldo entre las piernas de Dossetti y el gol de Brasil Argentina 2, Brasil 1, tarjeta amarilla para el número 18, Claudinet Allí está el gol, el tercero que sufre la Argeno, ahora Ronaldo desde atrás o riego